Bueno, 2010, la Confederación Patronal de la República Mexicana les da la más cordial bienvenida. Voy a presentar a las personas que el día de hoy nos acompañan, se encuentra con nosotros el licenciado Hugo Alberto Araiza Vázquez, presidente de la Comisión de Capital Humano. Se encuentra también con nosotros el primer expositor del día de hoy, el licenciado Rogelio Salcedo Villacampa y nuestro vicepresidente nacional de Coparmex, el licenciado Virgilio Mena Becerra. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Voy a solicitar la presencia del licenciado Hugo Alberto Araiza, que nos dará unas palabras y explicará el motivo de este evento. Gracias, Luzma. Buenos días a todos. Gracias por su puntual presencia. Muy amables. Para este segundo día, como saben, ahora nos toca hablar de temas de capital humano. Tenemos tres expositores, créanlo de primer nivel. Vamos a iniciar con el licenciado Salcedo, que en unos momentos lo vamos a presentar. Él nos va a hablar de las megatendencias al 2020. Posteriormente hablaremos de un tema del uso de las redes sociales aplicados a cuestiones de recursos humanos. Y por último, nos ayudará Overlap. Ellos van a cerrar hablándonos de un tema, yo diría, de punta en el tema, en los aspectos de capacitación y de gestamiento de personal, con el tema de los mapas visuales de entrenamiento. Créanlo, las tres ponencias son de primer orden, de muy buen nivel. Y yo me permitiría, si están ustedes de acuerdo, presentar al licenciado Rogelio Salcedo Villacampa, amigo de Coparmex, gran, gran profesional de la función de recursos humanos. Rogelio es licenciado en psicología por la Universidad Iberoamericana, tiene una maestría en desarrollo humano por la Manhattanville College en Estados Unidos, también tiene diplomados en recursos humanos, finanzas, dirección de personal, tiene un MBA en la Duke University y también es profesor de asignatura de la Universidad Iberoamericana. Rogelio tiene más de 20 años de experiencia en la función de recursos humanos en muy diversas organizaciones, destacan PepsiCo, L'Oreal, Santander, Cemex y Coca-Cola FEMSA. Él también es presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Recursos Humanos, que agrupa a nivel nacional las 23 asociaciones o federaciones de recursos humanos, tanto aquí en la zona metropolitana, como en el resto del país. De hecho, por ahí nos hizo favor de obsequiarnos el último número que está circulando ya en puestos de periódicos y revistas. Evidentemente, él también es el director de Recursos Humanos Magazine, que es la revista de la Federación que tiene ustedes ya en sus lugares. Y Rogelio, pues agradecemos mucho tu participación. Y toca ahora a nuestro vicepresidente de Coparmex, el licenciado Virgilio Mena, que nos dio unas palabras. Muy buenos días. Esto trae… ya no sé si es esto o soy yo. Bueno, distinguidas damas, amigos todos. Dicen que de lo bueno poco. Yo creo que ahora tenemos un grupo de gente muy distinguida con nosotros en este evento. Y consciente de la problemática que ahorita se vive en todos los renglones en todos los ámbitos de nuestro país, de los negocios, etcétera, nos dimos en Coparmex a la tarea de pensar en organizar estos foros, tanto laboral como de capital humano, con el propósito fundamental de proveer y de compartir entre nosotros herramientas, metodologías, esquemas o sistemas que nos puedan ayudar a tener un desempeño más adecuado en nuestras responsabilidades en las empresas. El día de hoy, con la presencia de Rogelio y las otras personas que nos irán a acompañar, tendremos una gran oportunidad de poder compartir con ellos estos innovadores planteamientos que nos van a hacer. Creo que debemos asumir una responsabilidad como administradores de personal, como responsables de una función tan importante, yo diría la más importante en las empresas, más que la tecnología, más que los aspectos económicos, etcétera, creo que la persona es la parte fundamental de cualquier organización. Y estar aquí reunidos nos hace sentir en esa forma que asumimos ese pleno compromiso con nuestras organizaciones. Coparmex es una institución que se caracteriza por sustentar sus principios en valores que tienen que ver con la persona, que tienen que ver con el elemento humano que da soporte a cualquier organización. Y por ello estamos reunidos en esta ocasión. Así es que sin más preámbulo, pues yo les deseo que esta serie de pláticas que tendremos el día de hoy sean muy útiles para todos nosotros, que nos sirvan realmente en el mejoramiento de nuestro desempeño, de las competencias que hoy tenemos y que nos llevemos algo, un valor agregado para ustedes como personas y para sus propias organizaciones. Así es que sin más preámbulo, pues adelante, mi querido Rogelio, pues somos todo oídos y vista para estar contigo. Bueno, pues buenos días a todos, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal la energía? ¿Bien? Bueno, pues nos toca abrir el evento, me da mucho gusto de nuevo que me hayan invitado a este evento y yo como parte de la Comisión de Capital Humano durante varios años y apoyando mucho estos eventos, con mucho gusto vengo aquí a darles una presentación. El día de ayer tuvieron la oportunidad los que estuvieron de ver los temas laborales y temas yo creo que muy importantes. Durante una hora y media el día de hoy, para abrir el día, vamos a ver qué es lo que nos depara Recursos Humanos en los próximos 10 años. De hecho, esto más que un planteamiento viendo hacia el futuro, vamos a hacer un ejercicio de futuro. ¿Qué les parece? En vez de ver hacia atrás, vamos a ver hacia adelante. ¿Cómo les suena? ¿Bien? Entonces, yo les pido que abramos un poquito el panorama. Vamos a ver dos cosas fundamentales durante esta presentación. Primero, el futuro nos implica abrirnos un poco. ¿Y por qué 10 años? Dijimos 2020. 10 años se pasan rapidísimo. Cuando menos nos demos cuenta, estamos en el 2020 hablando de la tendencia de Recursos Humanos del 2030 al 2050. Yo, simplemente, para ponerles en perspectiva lo que va a suceder, dentro de 10 años, este mismo foro afuera de compañías de Recursos Humanos va a ser totalmente distinto. Y ahora vamos a ver por qué. Este mundo está cambiando, está cambiando muy rápido. Y la idea de la conversación del día de hoy, porque es un grupo pequeño y espero tener la oportunidad de conversar con ustedes, es ver cómo está cambiando el mundo y ver cómo Recursos Humanos tiene que cambiar. Ese es el reto que tenemos como gente de Recursos Humanos. Si son gente de Recursos Humanos, les va a tocar hacerlo. Si no son gente de Recursos Humanos, les va a tocar vivirlo como empleados, como ejecutivos, etcétera. Déjenme, rápidamente, el objetivo de la presentación va a ser entender estas megatendencias, después visualizar ese camino que Recursos Humanos va a tener que tomar y vamos a hablar de varios subtemas de Recursos Humanos. Vamos a tratar de hacer lo más práctico posible, darles ejemplos. Por ejemplo, tal compañía está haciendo esto, tal compañía está haciendo lo otro. y se van a dar cuenta que estas tendencias ya están el día de hoy aquí. No es una visión de futuro, la verdad yo no fumo, así que nada de lo que está aquí tiene que ver con el cigarro. Y vamos a compartir un poco y si podemos divertirnos un rato, pues nos divertimos. Tenemos una hora y media. Entonces, la presentación tiene tres áreas. Primero vamos a hablar acerca de cómo está cambiando el mundo. Para entender ese contexto, es entender dónde estamos parados, a dónde nos está llevando el mundo y luego cómo Recursos Humanos tiene que adaptarse a estas tendencias mundiales. Obviamente vamos a ver cómo estas tendencias van a marcar la práctica de Recursos Humanos y finalmente vamos a ver cómo esto va a impactar la forma en que trabajamos en la función.